Estuviste con la presentación de tu libro, que yo creo que desde que te conozco hace casi 3 años, 4 años, ¿estás con el libro? No, no tanto. No tanto? Sí con la idea de escribir. No, con la idea, digo, con esas lejitas que empiezas... Sí, con el concepto de escribir sí, que no tenía nada que ver con el libro que finalmente terminó llegando. Fue mutando también, como cualquier persona. Fue mutando el proceso mío. Tenía que ver con una trilogía que está ahí, pendiente, y que yo, y que justo cuando lo vi, empiezo a escribir, fue un momento donde se empieza a manifestar con más fuerza lo que fue mi proceso de depresión de 3 años, bastante áspero. Y en ese momento, cuando me quiero largar a escribir aquella historia, había mucho que removía más del dolor y que me acompañaba en aquel momento en términos de corrección. Me dijo, ¿por qué no vamos por otro lado? Como me apasionan los negocios y quería hacerlo también desde el lado del inconsciente, empezó a surgir el primer boceto, que después fue un disparador. Fueron 100 hojas, de las cuales solamente quedaron 17, que fue el disparador de este libro. El inconsciente de los negocios, como libro, es un manual de ayuda. Es un manual de trabajo y es una forma donde podés encontrar respuestas a través de hacerte preguntas adecuadas. Claro, pero no viene directamente de algo completamente externo de la persona. No, no, viene exactamente, viene de mi propio proceso y de una pregunta que yo me hice hace muchos años y viene de ese camino y de ese proceso, de encontrar que no me alcanzaba con la voluntad para alcanzar aquello que quería lograr y que veía en mi entorno que la voluntad tampoco alcanzaba para lograr lo que querían lograr. Entonces, un día me pregunté por qué era eso, hasta que encontré que no alcanzaba con analizar los factores de las variables de administración para poder comprender por qué un negocio va a tener éxito o no si no estudiábamos las variables del inconsciente. Y bueno, ahí me puse a trabajar en comprender qué era ese gran inconsciente, que algunos le dicen alma, y yo empecé a decirle el gran inconsciente también, como para poder comprender qué información tiene y que se revela muchas veces a través de los no logros. ¿Cuáles son los puntos que más boicotea el inconsciente a la hora de llevar adelante un negocio, algo propio? Que no hablemos como negocio, como algo que uno es un lugar donde uno trabaja para, sino más bien algo que saca de su interior, ¿no? Totalmente, hablemos como el logro en sí, y te voy a decir esto, el no poder tomar la vida. A ver, el inconsciente lo que nos muestra cuando no estamos logrando algo es esa cuestión del no merecimiento. Y el no merecimiento está vinculado con el no haber podido tomar la vida, porque estamos honrando inconscientemente algo que consideramos más grande, que puede ser algún proyecto sentido, un legado, un transgeneracional, un hermano no nacido, algún conflicto, alguna creencia, y estamos tan orientados hacia eso, que en vez de mirar hacia lo más grande realmente, que es nuestra propia vida, nos quitamos esa capacidad. Entonces, al quitarnos esa capacidad, el inconsciente, en una forma de manifestarnos, de decirte, che, te estás quitando esa capacidad de vivir, es presentándote situaciones que vos las llamás como negativas, como conflictivas, como de no logro. Pero en realidad son situaciones que te invitan a mirar algo que no está siendo visto. ¿Cuál es en realidad el aprendizaje que te gustaría transmitir para que el otro, si bien tenga que sufrir lo que tenga que sufrir, preferís que no lo haga? Aprender a renunciar a quien está siendo. Cuando algo no está funcionando, hay algo de tu ser que no está siendo por ahí, y al que le duele sobremaneras al ego. Hay dos caminos dentro de, o mejor dicho, hay dos pasos que hay que tener en cuenta dentro de eso. El primero, comprender que el ego es el que más le va a doler esto, y segundo, en vez de esperar a que te la pongas y te termines en el piso llorando, muerto de una depresión, literalmente, empecé a hacerlo a poquito. Entonces, el segundo paso es sostener el proceso. Empezá a trabajar en tu interior, buscate buenos facilitadores, buenas facilitadoras para una comprensión del verdadero ser, no el ser que otros quieren que sea, hay un ser único en vos, y date ese proceso. Entonces, te diría, la respuesta sería, trabajá el ego, soltar para poder comprender quién ser, y sostener el proceso. Son los dos aprendizajes, te diría, más grandes que me dejó toda esta experiencia. Jack, sé que ahora esto es un poco reciente, porque el libro hace poquito que ya lo sacaste, que lo estás estrenando y como que también inconscientemente querés tener un descanso, pero, ¿cuál es el futuro tuyo con respecto a partir apalancado de este libro? A ver, es empezar a dar seminarios. El libro, como te dije al comienzo, es un manual. Y a partir de ahí, el manual es una hoja de ruta, pero después hay que acompañarlo. Entonces, así como a vos te surgen dudas y a un montón de gente que lo va leyendo y me va comentando y le surgen dudas, lo que viene son seminarios que van a estar basados en el libro, donde vamos a trabajar las cinco actitudes que atentan contra el no logro, y el objetivo va a ser que la gente se pueda llevar a un plan de marketing consciente. Es decir, siendo consciente de qué es lo que realmente puede hacer y dejando de mentirse. Y si hay algo que realmente su inconsciente está mirando a otro lado, hacia un proyecto sentido ajeno, hacia alguna historia transgeneracional, o lo sane, lo trascienda, o que entienda que eso primero tiene que ser sanado y descendido para después poder hacer materializar el plan de marketing que está proponiéndose. Entonces va a pasar eso. ¿Y a nivel personal? No, a nivel personal esto lo disfruto. A mí, dar talleres y charlas y seminarios, yo soy el tipo más feliz del planeta. Me dedicaría todos los días a hacer eso. O sea, vestido así y vámonos, me junto y hacemos una charla y un seminario y preguntame lo que quieras y donde yo te pueda hacer una facilitación genial. O sea, esta es la vida que yo deseo. Entonces, eso es lo que espero, dar muchas charlas, muchos seminarios, muchos talleres y divertirnos con eso.